La vaca luna La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura Y hace muy La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura Y hace muy La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura Y hace muy Y hace muy Y hace muy La vaca luna La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura Y hace muy La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura Y hace muy La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene cura Y hace muy Y hace muy Y hace muy Y hace muy La vaca luna, la vaca luna, tiene cuba Y hace muy Y hace muy